Todo está bien No hay nada que temer Estoy aquí Déjame acariciarte Todo está bien No hay nada que temer Estoy aquí Déjame acariciarte Me siento bien Vivo en un mundo aparte El que inventé Te invito y lo compartes Y nuestro ayer Ha quedado distante Enloquecer Contigo a todas partes Así está bien Somos almas errantes Equidistantes De un paraje distante Puedo entender Puedo entender Y ganas como antes Libérate No vayas a alejarse Pierdo el control Pierdo el control Tú eres mi mundo aparte Satisfacción De tenerte delante Con mi canción Y voy a acariciarte Que he subido Tocarte y abrazarte Es como un don Es tan alucinante Solo otros dos Hacemos puro arte Me arme de valor He venido a buscarte Ven por favor Siempre vamos por delante Todo está bien No hay nada que temer Estoy aquí Déjame cambiarte